Hola, soy Chepcarlo de Resuelve. Bienvenidos a nuestro video número 3 de cómo hacer un chatbot con Arduino usando Telegram. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer el bot, que es un bot. Bot es aquella forma de comunicación en la cual yo puedo mandarle mensajes a algo en mi celular y él me va a responder automáticamente sin que un humano esté presente trabajando. En este caso vamos a usar Telegram para hacer nuestro bot. Si no conocen que es Telegram, Telegram es una forma de comunicación similar a lo que son otros sistemas de mensajería con WhatsApp y Messenger, pero es completamente libre, por lo cual ustedes lo pueden instalar en su Android o en su iPhone y pueden mandarles sin mensajes. Les solicitaría que antes de empezar con eso descarguen la aplicación y se crean una cuenta usando su celular. Ahora, como yo puedo mensajear con otra gente, también puedo crear un bot para que la gente mensajee con él y podamos comunicar y hacer diferentes cosas. El plan sería, yo puedo mandarle mensajes al bot y que él responda de manera inteligente y haga diferentes cosas. El plan sería encender un LED o si alguien entra a un cuarto, presiona un botón, que nos mande un mensaje hacia nosotros. Botfather es aquel que se encarga de crear bots, por lo cual tengo que chistear con él para decirle, hey, me creas un bot para mi proyecto. Tiene que preguntar qué nombre tiene, qué características tiene, diferentes cosas. Yo perfectamente puedo hacer ahorita esto con mi celular, para que ustedes lo puedan ver, lo voy a hacer de la plataforma web. Ni es que yo puedo usar también Telang desde mi computadora, usando la página web.telang.org que aparece aquí arriba. Ahora, yo tengo que buscar en el chat, hablar con Botfather. Si ven, aquí aparece, Botfather y no. Yo clico en él, la primera vez me va a preguntar, hola, quieres hablar conmigo y le va a decir sí y no. Botfather tiene diferentes comandos para poder yo mandar cosas a él. Pero veamos cómo se dan los comandos. Los comandos se ponen con fleca y el comando que yo quiero hacer. Le voy a poner help ahorita para que me dé. Qué ayuda me puede dar o qué cosas puedo generar. Bueno, todos estos comandos de aquí que ven, son los comandos que yo les puedo mandar a Botfather y él va a entender qué son. Digamos, le puedo pedir, quiero un nuevo bot, que me diga mi bot, quiero editar mi juego, quiero cambiar el nombre y así sociamente con diferentes cosas con respecto al bot. En mi caso, yo quiero crear un nuevo bot si no lo digo. Fleca, New Bot. Lo puedo hacer clic aquí o lo puedo escribir en la parte de abajo en el chat. Muy bien. ¿Cómo quiere que se llame? Puedo escribir, escuja el nombre del bot. Si no, necesito poner SetBotArduino. Y ahora me pregunta que pongamos el username o al usuario. Para el usuario debe incluir en el nombre la palabra bot, lo cual debe decir algo con bot adentro. Y te acepto en minúscula y sin espacios. Pequeño error. El nombre del usuario debe terminar con bot. Y si el nombre no lo entiende, me dice, está bien. Me dice, con felicidades, ya creó su bot. Me da un link por si quiero pegar a un lado para que la gente pueda chatear con el bot o lo busque perfectamente. Y me da un token de acceso. Este token es el que no debo compartir con nadie porque si no tienes acceso a controlar el bot. Y aquí está la información de la API, que es la página que estaba viendo un ratito. La pegaré también en la parte de descripción porque usted la vea. Ahora, con este número de API es que acabamos de usar en el siguiente guía para conectarlo con Telerand. No, recapitulando. Telerand es un programa de mensajería y vamos a usar un chatbot para poder mandar y decir mensajes y controlar diferentes cosas. Esto nos permite que cualquier usuario que tenga Telerand instalado en su computadora o en su celular pueda comunicarse con nosotros y controlar nuestro circuito de manera que nosotros lo indiquemos. Este fue el tercer video de esta mini playlist. Si les gustó, te lo mando para arriba en YouTube. Pongan en los comentarios debajo cómo se llama su chatbot. El mío en específico se llama Chepecarlos Bot. Soy yo bot. ¿Pues saben qué es el chatbot conmigo? Ahí lo pueden hacer. No, con mi bot, no conmigo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.